hola amigos muy buenos días como están todos ustedes y hoy estoy con un nuevo vídeo y hoy no voy a hablar de suculentas voy a hablar de otra planta muy hermosa en nuestro jardín como la albegonia vamos a hablar un poco de ellas de sus cuidados y cómo debemos tratarlas entonces acompáñenme amigos a ver este vídeo bueno amigos está en la primera la begonia rayon la conozco como begonia rayon mire me encanta el follaje que ella tiene mire estos tonos tan bonitos bueno esta es una begonia rizomatosa no de parte vigoroso sus tallos y sus hojas son marrón con unas líneas verdosas la floración es menos vista porque la verdad lo que llama la atención mucho es el follaje de ella al igual que todas las begonias esta especie es de poca luz o sea no es de sombra ni tampoco de sol directo es más bien de semisombra los colores intensos no hay necesidad de tener la sol para que tenga estos tonos ella en el lugar donde esté en semisombra le coge estos colores tan bonitos que ella tiene su riego el riego es yo la riego dos veces por semana porque si se pasa más de tiempo ya sus hojas empiezan a marchitar se empiezan a caer a descolgar entonces es de riego un poquitico más como digo un poco más frecuente de igual yo la riego dos veces por semana es su tamaño de maceta les gusta sentirse en aplicadas no les gusta sentirse en amplias porque yo tenía un en una maceta súper amplia y cada vez perdía hojas y perdía hojas entonces las puse aquí las tengo en una maceta recicladas amigos mírela pero le cuento que ella está en su esplendor está hermosa mire el follaje tan lindo que tiene estaba begonia es demasiado linda para los que los coleccionistas es mejor dicho una planta espectacular qué mal le hablo de ella ya hablamos del riego de no le da plagas por lo menos lo que yo la tengo no le ha he dado plagas no sufre de plagas es una planta muy muy fácil de cuidar es una planta que no 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 requiere mucho cuidado lo único que no le puede faltar como les dije es el riego vean amigos qué hermosa bueno ahora vamos con la número 2 que es la begonia garras de tigre así la conozco tal vez se le dice garras de tigre por él por la forma de su de sus hojitas que parecen como unas garritas esta begonia desde que yo la tengo no sé es así con sus hojitas un poco cerradas está en un buen lugar tiene un buen riego su buen sustrato en una maceta ideal así para ella pero no entiendo sus hojitas las veo cerradas sus colores también son intensos lo único que les digo es que son tóxicos para las mascotas el oxalato de calcio es la pres es está presente en todas las partes de la de la planta en todas entonces sé que es un es tóxica para las mascotas y si alguna de desea el perrito más que todos los perritos que aunque les gusta morderlas o algo siempre hay que activarlos con un carbón activado darles para que esta planta no les afecte a ellos y para uno también le da es dañino porque una esto lo que ya botan esa agüita alrededor de los dedos bueno en los dedos arde un poquito se siente como la picazón y si se lleva pronto a la boca o algo se le intenta hacer bueno por y todos maluquitos hay esta planta también requiere los mismos cuidados dos veces riego por semana también está en una maceta estrecha y le gusta estar allí está en su total frondosidad mire qué linda amigos está hermosa esta begonia es hermosa y sus colores son divinos amigos estamos con la número tres que la begonia res la conozco por begonia res no sé si alguien más tiene el haití de de esa como es me lo dejan en la cajita de descripción que yo sé qué y bueno la conozco por por ese nombre es origina esta vergona es originaria de hace es una planta que no le gusta una maceta profunda más bien una maceta ancha poco profunda le encanta el agua esta planta si la riego tres veces por semana esta si es requiere más cantidad de agua y mire sus hojas son demasiado grandes de amigos demasiado hermosas la tengo en semisombra también no tolera el sol por que la saqué al sol y mire mis amigos que por aquí se me les quemó estas hojitas balas como se quemar porque me habían recomendado de que la pusiera un poco más alzo que para que diera unos tonos más fuertes pero resulta que no no le gustó a pesar que la fui adaptando no le gustó entonces cada vez que le salía hojita nueva o algo la hojita se iba quemando y que me tocó hacer volverla a poner en la semisombra y ahí volvió y se recuperó esta hermosa planta sus flores son como todas las begonias son unas muy bonitas pero son pequeñitas rosaditas florecen todas igual pero lo llamativo de ellas son sus hojas el follaje que ellas tienen es esplendoroso espectacular estas hojas que ellas tienen que les haga una presentación de ellas ahora hablamos de la número 4 begonia zapatilla de rubí tal vez el color lo dice sus hojas su color de hojas es espectacular espectacular le encanta también el agua le gusta mucho el agua poco sol semisombra ya vienen unas florecitas allí mis amigos sus florecitas son poco particulares pero igualmente las apreciamos pero mire son es el color de sus hojas es increíble lo que las hace ver maravillosos en nuestro jardín esos tonos esos colores que ellas toman son hermosos también no le gusta estar en una maceta amplia le gusta estar así no sé que tienen ellas pero les encanta estar en macetas estrechas como que entre más estrecha más bonita se pone de esta sé que se llama zapatilla de rubí más no sé si alguien más conoce pronto el nombre de ella como tal agradecería mucho que me lo dejara esta es la número 5 begonia eritofila así la conozco ella es más bien sus tonitos de hojas esta es la número 5 begonia eritofila así la conozco ella es más bien sus tonitos de hojas verdes por encima pero mire el color por debajo son hermosos espectaculares esta plantica se me estaba la tenía lejos de mi jardín en la parte de atrás donde está el follaje y resulta que se me estaba acabando ya estaba todas frondosa hermosa y no le gustó donde la ubique entonces ahora la tengo en la parte de de donde están todas donde elevar les da buena iluminación tal vez necesita un cambio de sustrato y y creo más cuidadito más cuidado porque él la tenía como abandonada y no está esta planta también es muy hermosa es divina los tonos en sus hojas son espectaculares y también requiere los mismos cuidados que las otras dos veces agua por semana le gusta estar en macetas también poco profundas estrechas y se da muy hermosa yo la jabono con con triple 15 eso sí les echo abono a ellas una vez por mes la jabono también les aplico cáscara de huevo y yo tengo un vídeo aquí en el canal de donde explico cómo hacer ese abono orgánico y es lo que le aplico a mis plantas y es excelente abono para ellas les encanta y nada amigos del resto darles mucho amor el mejor abono que le podemos dar a ellas es y aquí hablamos de esta belleza que no sé es pero es diferente a la otra esta tiene en sus tonos de sus hojitas se pone rojo tiene como un color grisáceo y verde al borde de sus hojas y al final termina en un color marrón en sus bordes y da unos colores hermosos parece como si fuera escarchado ella brilla con la iluminación brilla esto brilla se ve hermosa esta planta me encanta la tenía súper gigante y no sé qué le pasó se empezó a echar para atrás para atrás y me tocó que sacarla y resulta que tenía problemas de nematodos y me tocó que decapitarla y sembrar los tallitos que han quedado pero miren mis amigos ya prendió mire que ya está echando hojitas nuevas mire la que hermosas igual que todas requieren el mismo cuidado el mismo riego el sustrato no hablaba el sustrato de ellas en tierra negra cascarilla de arroz y le mezcló también un poco de piedra pomes o perlita para que quede un poco más suelto el sustrato y mire mis amigos bueno mis amigos muchas gracias por acompañarme en hasta el final de este vídeo espero que les haya gustado y y que ustedes también tengan unas hermosuras así como estas no olvides suscribirte a mi canal si no te has suscrito te invito para que lo hagas y no olvides comentar y darle like que te pareció que cuál de todas te gustó más y y sus y quien quien le agra quien es coleccionista de estas hermosuras mis amigos muchas gracias un beso enorme un abrazo fuerte para todos ustedes que dios los bendiga y chao chao y 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